Bueno, la Ariana bien advertida está. Nosotros tenemos que hacer cumplir los designios de la Grace. Aunque sea lo último que hagamos en este mundo. ¿Qué has hecho, Tere? Los dos truenos de la Grace no fueron por las puras, Charo. Ella no quiere a la Ariana, no le gusta. Y si nos estamos equivocando. Si mi hija quisiera comunicarme algo, lo haría a través de mis sueños. Pero quizá está buscando el apoyo de toda la familia, pues, Charito. Y como tú eres media blandengue, pues, a lo mejor pensó que no le ibas a hacer el menor caso. Si ella se opone a esa relación, por algo será. Mira, los espíritus saben cosas que nosotros, los mortales, desconocemos. Tal vez el alejito tiene razón. No sé. ¿Cómo que no sé? ¿Quieres que la Grace venga y te jale las patas en la noche? Por Dios, Teresa. ¿Quieres que la Grace descanse en paz? ¿O que la Ariana sufra una posesión o un accidente? Ay, Jesús María y José. Las cartas están sobre la mesa, Charo. Tenemos que hacer lo que la Grace quiere. Que es separar al Nicolás y a la Ariana. ¿Y si hemos malinterpretado el mensaje? ¿Y lo que Grace nos quiere decir es todo lo contrario? Que ella sí acepta que Ariana esté con Nicolás. Solo hay alguien que nos puede ayudar con esto. ¿Para qué soy bueno? ¿Para qué soy bueno? No te interrumpa. Un trueno es peligrosísimo. Es algo terrible. Hay un alma que está sufriendo en pena que quiere proteger a los suyos. ¿A Nicolás? ¿A Nelly Francesca? Bueno, a mí la chica del pelo rojo nunca me gustó. Veo una mujer de pelo rojo con oscuridad a su alrededor. Ay, mi Grace tenía razón. Esa chica no es la indicada para Nicolás. Hay una sola forma de eliminar este peligro. Señor Chamán, usted díganos lo que tenemos que hacer. No queremos cargar con ninguna energía negativa en esta casa. Tenemos que prepararnos para una sesión de espiritismo. ¿Qué? ¿Es obligatorio que estemos aquí? El chamán quiere que esté toda la familia. La cabeza me retumba. Siento truenos por todas partes. Es la Gleicicita. Sí, que no quiere que Ariadna se case con Nicolás. ¿Puedo hablar con mi hija, señor Chamán? Estoy que la busco y no la veo. ¿Pero y los truenos? Es porque está resentida. No quiere darse a ver. Sí, seguro está molesta porque yo no debí dejar que esa muchacha entrara en esta casa. Perdóname, hija, por favor. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Nancy? ¿Nancy? ¡Nancy! ¡Nancy era mi mamita en otra vida! ¡Mamita! ¡Mamita! ¿Estás ahí? Nancy, ¿quieres comunicarnos? ¿Decirnos algo, Nancy? ¡Palomita! Veo a Nancy, está triste. Quiere comunicarse con ustedes. ¡Palomita! ¡Palomita! Mamita, ¿estás con la Grace? Sí. Mi Palomita y la Graciecita juntas. Doña Nelly, ¿Gracie está molesta conmigo? Sí. ¿Por lo de la Ariana? Sí. Ay, dígale que, dígale que me perdone, por favor. ¡No! Yo, yo puedo hablar con mi Palomita. Papá, lo de la Grace es más importante. Solo quiero una palabrita. Se llamaba Charlie y cantaba por la calle. Caminaba. Charlie, Charlie, Charlie. ¡Es el deseo de mi mamita! ¡Ay, Dios mío! ¡Palomita, Palomita, llévame contigo, Palomita! ¿Qué pasa, viejo, sinvergüenza, con sinvergüenza? ¿Qué pasa, Mañoso? Yo soy un examen de respeto. ¿Qué? ¿Que mi Palomita lo había poseído, pues? No, señor. Yo soy un transmisor del pensamiento del más allá, de los espíritus que estaban más allá. Soy un vehículo de ellos. Disculpe. Bueno, doy por terminada esta sesión. Son 300 soles. ¿Ah? Sí. Gracias, señor Chamán, por confirmarnos lo que nosotros ya sabíamos. Muy bien. Pero sí les recomiendo que tengan mucho cuidado de que no se acerque por acá a esa señora del cabello rojo. Así será. ¿Ya nos podemos ir? También les aconsejo que tengan cuidado con los espíritus que están rondando. Son espíritus. Son espíritus. ¿El espíritu de doña Nelly está rondando esta casa? ¡Mamá! ¡Compadre, ven, ven, ven! ¡Te voy chera, ven, compadre! ¡Compadre! ¡Mamá! Señor, ¿qué debemos hacer entonces nosotros para poder espantar a esos espíritus tan horrendos? ¡No llames horrenda mi Palomita, pues! Sí podemos hacer, pero son 100 soles más. ¿Ah? Pero... Flores para Francesca. ¿Qué detalle? ¿Cómo no se me ocurrió antes? Cuanto mejor me lleve con mi futura socia... Buenas tardes, señora. Quisiera unas flores, por favor. Ah, por supuesto, señora encantada. Eh... ¿Qué flores desea? Buena pregunta. ¿Qué flores deseo? Ajá. Si Alonso Romero está por las lomas, es con una finalidad. Bueno, después de todo, Maldá tiene derecho a ser feliz. Viene a comprar flores. Y solo yo conozco sus gustos. Todo sea por su felicidad. En realidad, no sé qué flores le gustan a la señora Maldini. Ah, bueno... Los claveles. ¿Perdón? A Francesca Maldini le gustan los claveles. Y... Disculpe, ¿usted cómo lo sabe? Bueno, trabajé muchos años en su casa. Y conozco perfectamente sus gustos. Fui su mayordomo. Ah. Bueno, si es así, por favor, una docena de claveles, ¿eh? Ah, ya. Y gracias por el dato. De nada. Justo tengo un ramo precioso por aquí. Acabo de armar. Claveles rojos. ¿Qué tal? Sí, oye. Sí. Vale. Uf. ¿La señora Francesca? Ay. Alonso. Hola. ¿Estas flores son para mí? ¿Y para quién, si no? Ay, gracias. Claveles, mis favoritas. ¿Cómo sabías? Eh... Intuición, digamos. Ay, están hermosas. ¿Y a qué debo el honor de tu visita? Bueno, pasaba por aquí y decidí venir a saludar a mi futura socia. Ah, ¿y qué te parece si los futuros socios se van a la terraza a tomar un drink? Excelente idea. Giro, pon las flores en agua y llévalas a la terraza. Ay. ¿Subimos? Por supuesto. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias!